La crisis en el Ayuntamiento de Andorra abre el proceso para una posible moción de censura. La alcaldesa Sofía Ciércoles no superó la moción de confianza que planteó al Pleno Extraordinario del viernes 5 de mayo y que vinculó a la aprobación de los presupuestos. Solo encontró el apoyo del concejal de Chunta Aragonesista, por lo que llegados a este punto se abre un plazo de un mes para que la oposición pueda acordar un candidato y plantear una futura moción de censura. En caso de que no llegue a presentarse una alternativa, los presupuestos quedarán aprobados de forma automática y el equipo de gobierno continuará al frente del Ayuntamiento. Ciércoles, alcaldesa por Izquierda Unida, anunció la convocatoria extraordinaria después de que las cuentas no salieran adelante en el Pleno Municipal Ordinario del 26 de abril. No convencieron ni a PSOE con tres concejales, ni a PAR ni a PP con dos cada uno. Entre otras cosas porque el documento no recogía las propuestas aportadas por ellos, al menos no las más importantes, y también porque partidas como la destinada al fomento del empleo se consideraron de escasas. Las cifras presentadas entonces obtuvieron el apoyo del concejal de Chunta y la abstención del de Asamblea Abierta, por lo que las cuentas no salieron adelante y su debate se emplazó a la sesión extraordinaria. En esta, solo tuvieron el apoyo de Izquierda Unida y de Chunta, pero no de Asamblea Abierta, que cambió su abstención del primer pleno por una negativa, tachando de victimismo el planteamiento de una cuestión de confianza. Cabe recordar que Ciércoles fue investida alcaldesa por un pacto de izquierdas entre Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, PSOE y Asamblea Abierta. Sin embargo, la tensa relación entre los cuatro provocó la ruptura de este pacto a comienzos de año.